Han pasado 11 días desde que el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio en nuestro país y si bien la Ministra de Salud hizo un balance positivo de esta medida, lo cierto es que el COVID sigue muy presente y de ahí la importancia de la inoculación con la vacuna bivalente. Pero, ¿qué es y qué grupos están llamados a vacunarse? Andrea Pino nos entrega los detalles. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Este martes 11 de octubre iniciamos esta nueva fase de un proceso de vacunación anual. Comienza con personal de salud, personas inmunocomprometidas, también más adelante personas con enfermedades crónicas y adultos desde los 60 años que hayan recibido su última dosis hasta el 1 de mayo. Es la primera fase de este proceso de inoculación con esta vacuna bivalente. Estamos junto a Alexis Calierguis, inmunólogo, director del Instituto Milenio, para que nos cuente un poco sobre esta vacuna bivalente, sus características, pero también comencemos por el punto de partida. ¿En qué momento de la pandemia estamos? Alexis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, buenos días, Natalia y Polo en el estudio. Saludar a la audiencia que nos ve en Canal 13. La pandemia continúa. En el fondo la OMS todavía mantiene una situación de pandemia para el coronavirus. Hemos visto que este virus tiene la cualidad de ir generando variantes, pero la ciencia internacional, con una activa participación de Chile, ha sido capaz de, a través de la investigación científica, llegar con vacunas que ya se han utilizado por un tiempo bastante largo, con muy buenos resultados de seguridad y también de efectividad. Y hemos visto que la vacunación ha sido un pilar central muy importante para contribuir al gradual control de la pandemia. Entonces, eso ha permitido que se puedan ir flexibilizando algunas de las medidas de prevención y las medidas sanitarias. Gradualmente, en nuestro país y también en otros países, gracias al avance de la vacunación, han permitido ser levantadas. Ahora, tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir cuidándonos y, por supuesto, la ciencia continúa avanzando y un avance importante es poder contar con vacunas que contengan en su formulación las variantes. Porque hasta ahora las vacunas que se han utilizado solamente incluyen al virus original y ahora contamos, afortunadamente, con vacunas que incluyen, además del virus original, una variante de circulación importante en la actualidad con el caso de Omicron. La ciencia sigue trabajando en ese sentido y nosotros prontamente, esperamos, durante octubre, comienzos de noviembre, iniciar un estudio con una vacuna trivalente que, además de la cepa original del virus, va a incluir Delta y Omicron, para así generar una inmunidad más completa y más específica para las variantes que circulan en la comunidad. ¿Cuánto tiempo debería durar la inmunidad en este caso? Bueno, hemos visto que, justamente, con el primer esquema de vacunación, seguido por las dosis de refuerzo, la inmunidad se mantiene elevada y eso va de la mano con la protección. Tanto resultados científicos en estudios controlados como estudios poblacionales y datos, incluso en nuestra población, sugieren que la inmunidad y también la efectividad o la capacidad de proteger de la vacuna se mantiene bastante bien después de la, en particular, después de la segunda dosis de refuerzo, es decir, la cuarta dosis. Por eso es que es importante que las personas se pongan al día en su esquema de vacunación y sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud en torno a esta nueva vacunación que parte con, principalmente, grupos de riego y personas que tienen más posibilidad de exposición al virus, pero que, eventualmente, podría transformarse en un sistema de vacunación anual. Chile es el primer país latinoamericano en usar vacunas bivalentes. ¿En qué posición a escala mundial nos pone este avance? Bueno, yo creo que el hecho de que podamos contar con esta nueva formulación es muy positivo para nuestro país. Penso que la protección que generan las vacunas, ahora específicamente para un coronavirus variante, va a dejar en mejor condición a nuestra población, particularmente a las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse, personas con algún tipo de inmunosupresión o algún tipo de situación que predispone a enfermarse gravemente, así como el personal de salud que está más expuesto al contagio. Sin duda, es positivo que Chile avance y sea el primer país en Latinoamérica, pero tenemos que también abogar por que este proceso de vacunación sea equitativo, global y ojalá pueda avanzar en otros territorios, dado que la pandemia es un fenómeno global y por lo tanto solamente vamos a poder superarla cuando la vacunación se logre de manera equitativa a nivel internacional. ¿Los estudios que van a iniciar sobre vacuna trivalente es en asociación con algún laboratorio específico? ¿Qué buscan estudiar? ¿Qué grupo objetivo? Bueno, va a ser un estudio controlado, un estudio científico clínico en que vamos a evaluar principalmente la seguridad y también la inmunogenicidad a esta vacuna trivalente, que incluye al virus original más las variantes Delta y Omicron. Y va a ser dirigido principalmente a personas adultas, sanas, y que por supuesto nos va a permitir medir y cuantificar de manera muy precisa, como lo hemos hecho durante toda la pandemia, la respuesta inmune que generan las vacunas. Hay que recordar que no solamente los anticuerpos son importantes para la inmunidad, sino también células inmunes, que son las que generan lo que se conoce como la memoria inmunológica. Esa capacidad de defendernos luego de haber sido vacunados es justamente lo que esperamos caracterizar en detalle en relación al reconocimiento de las variantes del coronavirus que están presentes en la vacuna y también aquellas variantes que circulan en la población. Si pudiéramos comparar, ¿hay vacunas ya bivalentes, trivalentes a disposición? Actualmente solamente hay vacunas monovalentes y vacunas bivalentes, Andrea. Nosotros probablemente vamos a ser el primer grupo que inicie un estudio de una vacuna trivalente, lo vamos a hacer en colaboración con Sinovac, y esperamos que esa vacuna, hacia mediados del 2023, podamos tener la evidencia requerida para su eventual consideración como una alternativa más contra el coronavirus. Bien, le agradecemos a Alexis Calergis, inmunólogo, director del Instituto Milenio, para conocer más sobre este proceso, sobre esta fase que iniciamos hoy y que se extiende hasta el próximo 6 de noviembre. También recuerde que comienza este proceso de vacunación con personal de salud, personas inmunocomprometidas que hayan recibido su última dosis hasta el 1 de mayo, personas con enfermedades crónicas y adultos desde los 60 años, pero este es un proceso paulatino, así que iniciamos hoy, pero esto finaliza en esta primera etapa el 6 de noviembre. Importante llamado entonces, le damos las gracias al doctor, gracias a Andrea, y recordar que si hoy día estamos sin mascarillas, es gracias a la vacunación masiva en nuestro país.